¡Salude! ¡Salude! ¡Pastores! ¡Salude! ¡Santo Domingo! ¡Santo Domingo! ¡Salude! ¡Yo estoy aquí con mi hermana, Ana María! Compartiendo la bendición ¡icará al maravilloso de las siervas de Dios! ¡Dios bendiga a las hermanas dominicanas! ¡A todos! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Nos sigamos allá! ¡Pastora! ¡Un saludo! ¡Dios les bendiga! ¡Nos estamos gozando en el Señor! Esperamos que nos ven también se gocen grandemente en el Señor. ¿Pronto vamos para allá? ¡Vamos para allá! ¡Mangu! ¡Amén! ¡Las 8! ¡Las 8! ¡Amén! ¡Las 8! ¡Solo, yo, yo! ¡Las 8! ¡Mera, para allá vamos todos! ¡Las 8! ¡Amén!